Como yo, aunque no sea mío, sé que no le das lo que le he dado yo Aunque sé que al fin se irá conmigo, pero cuando no sueño yo no sé Pero como un día mi nombre, y a ti te cuesta llorar Noche en las noches, a que diste amor muy diferente A cuando no te conocía, a que día en mañana Y en prisa, por salir corriendo verme Por radio, viene después, cuando llegue más corte Pero yo, aunque no sé, que no le das lo que le das Ay, yo lo sé Volviendo a besos y a vino, no le preguntas cómo y dónde fue Porque sabes bien que fue contigo Y habrás tan cuenta que volví Seguido y resumen Y vive, alegre y feliz Vuela sin nubes A que ahora, sabía, busca mi día A lo que te da, y lo que le pida Todo la canción de que no me pida El de ese cada día conmigo Por algo que hay de fondo Por algo que va a hacer Y al respecto de la lluvia La que me ganaré ¡Mamá! ¡Olé!